Hola, soy Víctor Suárez. Le vamos a sorprender con un plato de fusión que tiene como base dos de los mejores productos de nuestra tierra. Se trata de una causa de papa de anaga frita con ají amarillo, sencilla pero muy sabrosa. Encima llevaré un tartar de pescado local, curado y aliñado con aceite de hoja de higuera y polvo de mojo verde. Lo elaboraré junto con mi compañero y él hay mesa y verán que es toda una delicia. Venga, a ver, coméntame un poquito. Tenemos por aquí nuestra zama rockera y bueno, vamos a empezar a limpiarla. Al final vamos a hacer una tapita bastante sencilla y que sea un bocado sabroso y bonito. Para realizar la tapa tenemos por aquí papa bonita de los altos del macizo de anaga, tenemos hoja de higuera y por otro lado cilantro y perejil para hacer un mojo y con eso elaboraremos un polvito de mojo. Ya tenemos la caucha que hemos empanado, vamos a freírla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!